Ven que mi alma no quiere dejar seguir, que los minutos me acercan aquí todo es frío, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotas, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si tu gozo a vos, no me enseñaste cómo estar sin ti, cómo olvidar el destino y la vencí. No me enseñaste cómo estar sin ti, no me enseñaste cómo estar sin ti, cuando mi paz en esos días tristes, siempre recuerdo mi vida en mucho como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control, que es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que nunca imaginaba cómo estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotas, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si tu gozo a vos, no me enseñaste cómo estar sin ti, no me enseñaste amor, cómo lo hago sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si tu gozo a vos, no me enseñaste cómo estar sin ti, no me enseñaste muy feliz, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si tu gozo a vos, no me enseñaste cómo estar sin ti, si tú te has ido y todo lo perdí, por dónde empiezo si tu gozo a vos,